Hola a todos y volvimos con y volvimos con otro video de OCTC Uy, me estan targeteando siempre ahora, uy voy a morir tal vez, no, me escapé con medio corazón Ok tenemos un lado ya al fin Sinceramente yo no entiendo mi equipo, osea es como que el rojo en si, ajaja el rojo esta stackeado, son el mismo grupo siempre El mismo grupito siempre Ok, ya me escapé, me escapé, tenia que hacerlo ya, tenia que hacerlo Ok, por lo que yo veo vamos a estar perdiendo esto, si todo sigue igual Vamos a ir para aca para ayudar porque al parecer la van a tomar No hay forma, osea mira la cantidad, mira la cantidad Yo creo que es literalmente un equipo de OCTC que esta en un TS o un Skype, yo no se Y estan todos jugando en el mismo server y estan practicando Osea este Así nos tienes que hacer una cosa Ok, vamos a ir para aca, ya que por fin conseguimos una Hay que mirar las espaldas Hay que mirar las espaldas Ok, a ver Vamos a ver Vamos a tirar flechazos para allá Uy, sobreviví Y mentira, no sobreviví nada Creo que si Creo que si Si salve de mi Te lo juro, tengo suerte Ese voice crack Y no me sorprende esto Sinceramente no me sorprende Aunque yo no puedo morir ahora lamentablemente para ellos Tengo que aprender a no meterme WTF, osea van en grupo Van en grupo, es imposible ganar esto Y vienen por atras y todo Mira eso Que es esto, que es esto Exactamente bien Eso es lo que hay que hacer No, no bajes Uh, buena ¿Quién es este? Yo, Sack Bien Estaba creciendo Tengo que comprar algo No, Sack fuck we'll get near that Creo que es un poco divertido ya o sin Ahora que lo estoy encontrando Aunque está bien difícil esto Ok, ya recuperamos Uy Escapado de nuevo Solamente me han dado una vez De las escapadas que he dado ¿Qué es lo que pasa? 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 No, no hay forma El equipo es demasiado fuerte para nosotros Aunque por lo menos yo he estado haciendo bien O sea que no es como que Yo no he estado ayudando al equipo No me sorprende El mapa ¡Tan grande! Ok, esto es con puntos O sea que hay que matar aquí Nada de ver Están en el robo Vamos a ver Ok Ya está todo balanceado Tengo arco Con power 10 Buena Ay sí, verdad Como es One shot, one kill Para tripear un poco Vamos a quitar La armadura Ya que Este Si no lo sabían De esta forma Es que normalmente Uh, buena De esta forma Normalmente Uno confunde al enemigo Ya que de cualquier manera Te vas a morir No importa si tienes la armadura o no Y la armadura no importa ya What the fuck O sea Le está pegando Y de repente Me da De la nada O sea En serio Eso sí que se gana Este mapa En serio Tú tienes un tiro Antes de morir Y hay un gran chance De que Le des por lo menos Ahí está También es otra manera De ganar Ok, vamos a ver Otro verde Que divertido Te lo juro Este es demasiado divertido No ¿Qué? ¿Dónde? Fuck Ok, vamos bien Buena Eso fue buena Oh Nice Yo no puedo Yo no puedo To go away Vamos a ver No hay nadie atrás Vamos a quitarnos La armadura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nice Porque requiere Una buena puntería No debí saltar No debí saltar No debí saltar Uy, casi le doy ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace? Uy, right No hay manera de hacer eso No No Se la llevó No, Mari 6-3 Está como lento esto ahora Como que hay poca gente No No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!